Esto parece muy lejano, pero no, no. Apenas ocurrió el 7 de noviembre. Estábamos al aire en este programa, era aproximadamente la ONU a 45, cuando le di la noticia. Primero dudé, pero la confirmada se la di a conocer, porque en un principio pensé que era falsa, pero no. El ministro, el ministro Arturo Saldívar, estaba anunciando que había presentado su renuncia a la Corte y utilizaba esta frase reveladora, que lo hacía para sumarse a la transformación del país. Así daba a conocer esta noticia en este espacio. Ha denunciado a Arturo Saldívar a la Corte. ¿Por qué? Porque quiere un cargo en el próximo gobierno. ¿O quiere ser el fiscal general de la República? ¿Qué será ser Arturo Saldívar? Aquí tengo la carta, dice, licenciado Andrés Manuel López Obrador, estimado señor presidente, habla de sus 14 años allí, de políticas públicas, todo lo que ha hecho bien, dice, ¿no? Sin embargo, dice, considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. O sea que ya se ha vuelto marginal. Y aquí viene el tema. Bueno, estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México. ¿Sumarse a qué? A la 4T. Y para que no quedara duda ya de su entrega total a la 4T, pasada las 3 de la tarde, la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, subió esta fotografía al lado del ministro Saldívar y en la que informaba que habían sostenido un encuentro donde habían acordado trabajar juntos para la transformación del país, para la cuarta transformación. Esta foto, por cierto, no se la tomaron ese día, ¿no? Se la tomaron un día antes de que Saldívar anunciara la renuncia. Es decir, sin cuidar la menor forma. Pero había dudas sobre las razones graves, ¿sí?, de la renuncia del exministro Saldívar y por eso hablé con el constitucionalista Francisco Burba. A ver, ¿un ministro puede renunciar cuando quiera? Sí, sí puede renunciar cuando quiera. La constitución le faculta a un ministro poder presentar su renuncia, pero tiene que ser con causa grave. El tema es que la causa grave no la conocemos de Arturo Saldívar, como tampoco la conocimos con Eduardo Medina Mora, porque es una situación bastante similar. El que un ministro en funciones presente su renuncia argumente causa grave, pero no diga el por qué. El tema es que el presidente de la República las admite y el Senado aprobó la de Eduardo Medina Mora y también va a aprobar la de Arturo Saldívar. Y más que se requiere solamente, Joaquín, el 50% más uno de los presentes. Y sabemos que los senadores oficialistas cuentan con esa mayoría absoluta para poder aprobar esta renuncia de Arturo Saldívar. Bien, un punto número uno. Punto número dos. Arturo Saldívar, ¿cuáles son las limitaciones constitucionales para un ministro que deja de serlo, ya sea por renuncia o por jubilación? En ese caso, por renuncia. Para ir al gobierno, a un cargo de gobierno. Número uno, una vez que el Senado de la República apruebe la renuncia, tiene que transcurrir dos años para que Arturo Saldívar pueda aspirar a ser diputado, senador, secretario de Estado, gobernador o fiscal general de la República. Es un impedimento que se establece en la propia Constitución precisamente para evitar que un ministro, que ya no lo es porque ya presentó su renuncia, pueda aspirar a otro cargo público de alta relevancia y con ese fin de que no pueda estar llevando cierta influencia en el ejercicio de esa función que tuvo para poder aprovechar o utilizar esa presencia que tuvo, por ejemplo, Arturo Saldívar, en el momento de que él pudiera querer aspirar a un cargo de elección popular o, como se puede a lo mejor vislumbrar, que pueda aspirar a un cargo en el gabinete de la próxima presidenta, si es que ganara la virtual candidata a la presidencia de Morena. Ahora, Maestro Burgoa, no hay ninguna excepción, ninguna vía corta para que Arturo Saldívar pueda ocupar algún cargo público de los que ha mencionado antes de dos años. Bueno, número uno, podría quizá Arturo Saldívar ocupar el cargo de consejero jurídico de la presidencia. Eso, por una parte, ahí no tendrá un impedimento, pero donde habría un impedimento, por ejemplo, en el caso del fiscal general de la República, dado que desde meses antes se ha especulado que el fiscal Gertz Manero va a presentar su renuncia. Que no es cierto. En ese supuesto, Arturo Saldívar podría quedarse como encargado del despacho. Y resulta, Joaquín, que ahí sí no habría un impedimento por ser encargado del despacho. Pero sería como quererle darle una vuelta a la Constitución al querer imponer a una persona que técnicamente no cumple con los requisitos, pero bajo el argumento de que se ha encargado, ahí sí podría estarlo ocupando. Pero esperemos que no llegue a ese supuesto y eso se podría dar pues prácticamente a partir del día siguiente en que el Senado de la República apruebe la renuncia de Arturo Saldívar. Y un punto, Joaquín, que también quiero comentar, del que llama la atención el caso de Arturo Saldívar, es que a él no le interesa esa pensión vitalicia que tienen los ministros. ¿Cómo que no le interesa? Porque si él se hubiera esperado un año más a concluir su cargo de ministro, tendría una pensión vitalicia por haber ocupado durante 15 años el cargo de ministro. Al presentar su renuncia, él ya no va a poder aspirar a ese derecho de tener una pensión vitalicia, como tienen los ministros en retiro. Eso yo creo que es un punto que llama la atención, porque para un abogado que ocupa un cargo de ministro que es el más alto cargo digno que un abogado puede tener sirviendo a la nación y estando en la Suprema Corte, el hecho de que no pueda concluir su periodo un año más que a lo que le faltaba y simplemente renuncia en ese momento a tener una pensión vitalicia, yo creo que sí deja mucho que pensar. O sea, ¿se queda cero pensión? Así es. Esa pensión vitalicia. Así es. ¿Pero cero ni un peso? O sea, va a tener una remuneración o un haber por el retiro. Eso lo va a tener. Pero no lo mismo un haber por el retiro a tener una pensión vitalicia, como la tienen los actuales ministros en retiro, como Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cosío, el general Ogonuela Pimentel, entre otros, que ya han concluido sus funciones en el tiempo que ellos habían tenido ese nombramiento por parte del Senado de la República. Ahora, para el supuesto caso, de la Fiscalía General de la República, mencionaba hace un momento, a ver, Alejandro Gertz Manero termina en enero del 28. Así es. O sea, que para que él pudiera aspirar a ser encargado de la Fiscalía, tendrían que remover a Alejandro Gertz Manero. Y yo no veo a Gertz Manero renunciando, ¿eh? Bueno, ahí, obviamente, es un tema que se ha especulado en los últimos meses respecto de la salud de Alejandro Gertz Manero y de que él está esperando a que concluya el sexenio de López Obrador para poder presentar su renuncia. Eso, solamente él lo sabe si va a continuar el tiempo que fue nombrado o va a presentar su renuncia antes o una vez que concluya la presente administración. Porque prácticamente no vemos a Alejandro Gertz Manero como una presencia que antes tenía más en medios de comunicación o inclusive que lo veíamos en las conferencias matutinas del presidente. Lo que la información que yo tengo de directa mano es que a Alejandro Gertz Manero ni está enfermo ni va a renunciar y va a seguir al frente de la fiscalía hasta el lo máximo posible que es enero del veintinueve del veintiocho, perdón. A pesar de no haber argumento o una causa grave como lo marca la constitución, el Senado por línea de ya saben quién aprobó la renuncia de Saldívar. Saldívar.